4, 4, 4, 2, 1, 2, 3 ¡Oye Magali, te verá firme! Mónica Cabrejos visa el set de Magali Medina para confesar toda su intimidad y traer nuevas revelaciones además del odio al amor Josmeri y Fabio Agostini se olvidan de la guerra a la hora de facturar Vamos a hacer un jueguito bien rico Hola, muy buenas noches bienvenidos a Magali TV esta noche debo comenzar el programa no de la manera acostumbrada porque como peruana estoy francamente devastada conmovida por lo que está pasando en nuestro país y eso no es ajeno a ningún programa de televisión, a ningún medio ni a cualquier ciudadano de a pie y finalmente, si yo tengo este programa de televisión, pero también soy una ciudadana también soy alguien que compra las cosas en el mercado también que hay que vivir aterrados porque esto que está pasando en nuestro país no lo habíamos vivido hace muchísimos años esta pérdida de control este desorden el vandalismo el que la gente que dirige nuestro gobierno no sepa cómo realmente gobernar y que todo se le escape de las manos en todo el país porque estos son desmanes que han ocurrido en todo el país ocho regiones del Perú han mostrado este tipo de desorden y de barbarie en actos incontrolables donde la policía ya se muestra casi casi sin recursos para poder combatirlo porque no hay además no hay un líder no hay una persona que rija esto que dirija el país realmente y estamos convirtiéndonos en una tierra de nadie tal como hasta hace unos días hablábamos que ya nadie está libre de la delincuencia y de la inseguridad ciudadana ahora los estallidos sociales están por todos lados y realmente ya vivir en esta zozobra que es esto vándalos ingresando a un market en Ica vándalos ingresando desadaptados saqueando macro miren corriendo con las cajas de cerveza lo primero que hacen gente delincuencial gente aprovechándose estas circunstancias miren los mercados aterrorizando a los vendedores en los mercados muchos de ellos tuvieron que cerrar sus puestos por el susto de que sus puestos fueran saqueados y con ellos todo su capital cuántos millones de soles está perdiendo el país en estos momentos de paralización cuántos y no vemos que las cosas se resuelvan porque hay cosas que se resuelven por el momento desesperadamente se pone el parche pero miren cómo estamos miren esto qué nervios qué miedo se han paralizado las clases en los colegios porque no se puede exponer a los niños no hay transporte no se puede exponer a que un bus lleno de niños sea quemado por esta gente bárbara esta gente que no tiene ningún respeto por el bien ajeno ni por la vida humana y la mayoría de estos transportistas que han estado en esta huelga en esta paralización han hecho desgracia y media contra aquellos que no quieren paralizar les han desinflado las llantas les han quemado los buses les han apedreado han quemado los peajes en la Panamericana Sur o sea esto ha llegado a un punto de que parece una guerra interna porque no hay nadie que pueda protegernos al ciudadano común y corriente al que quiere ir a trabajar no puede hacerlo cuántos días de trabajo se está perdiendo cuánto dinero justo ahora en momentos en que todo encarece tenemos que ir al mercado y comprar verduras a precio de caviar a precio extraordinariamente altos es increíble y esto sumado al costo de la gasolina los productos las paralizaciones y estas protestas que han degenerado en actos vandálicos nosotros nosotros no sabemos qué va a pasar con nuestro país incluso hay algunos Moody's por ejemplo piensa que Castillo no va a finalizar su gobierno no va a llegar hasta el dos mil veintiséis pero qué qué está pasando no nos corresponde a nosotros decirlo a los observadores a la gente que observa la política que la analiza todos los días nosotros estamos conectados con Fernan Altuve que nos dé una visión de lo que está pasando en nuestro país porque no lo vemos no vemos nuestro futuro Fernan esperanzador no podemos decir esto se va a parar mañana mañana puede ser peor y pasado peor hacia dónde estamos yendo lo peor es que parecemos que vamos hacia un abismo insondable qué tal Magali cómo estás muchas gracias por la conexión pues la verdad es que la incertidumbre que tú transmites es la incertidumbre que tenemos la mayoría de los peruanos porque lamentablemente después de ocho meses las cosas como muchos hemos previsto lamentablemente no han mejorado sino que se han agravado hacia el camino del desgobierno entonces cuando la gente que además se está pasando una situación muy complicada por el encarecimiento del costo de vida se da cuenta que no hay un gobierno que no hay alguien que pone orden o respeto o genera autoridad y además tampoco gobierna bien entonces todo el mundo comienza con el sálvese quien pueda o yo llevo a mi casa lo que consiga pues lamentablemente es el origen de todo este desorden desgobierno que hoy día ha tenido una jornada violenta y que si no encuentran un cauce responsable puede tener otras ediciones nuevas en el futuro sí es terrible realmente que nos sintamos los peruanos sin una persona que nos gobierne que nos dirija hoy día yo veía las informaciones apenas llegué hace un rato veía las informaciones de que mientras esto estaba pasando durante el día el presidente Castillo estaba jugando con unos niñitos en la inauguración de un colegio entonces yo decía es que él está viviendo en otro país vive en otra realidad que no es nuestro día a día y además veía una especie de súplica de él naif y nos entona pero dejen gobernar a un maestro que me parece ya un pedido descabellado cuando estamos viendo lo que estamos viendo no dejamos además de ver todos los días que salen en los diarios las investigaciones de algunos buenos periodistas que nos indican que se pudren las cosas aquí que en este ministerio las cosas asá que se descubren casos de corrupción que se descubren el entorno mismo de nuestro jefe de estado en su entorno más cercano gente aprovechándose ya del poder ocho meses y estamos viendo casos que lindan con la corrupción más desalmada creo que nunca se ha vivido una situación así por lo menos creo que en los últimos años Fernan si la verdad estas son escenas que nos retrotraen antes de la década del noventa o sea treinta y tres años hacia atrás esto es lo que se llama un déjà vu una vuelta al pasado tú y yo podemos recordar en nuestra juventud escenas de este tipo que obviamente nos llevaron a toda nuestra generación a huir de este tipo de situaciones pues lamentablemente ahora jóvenes peruanos tienen que vivir esto porque lo que se está haciendo como tú bien lo dices es tratar de mostrar una imagen de un gobernante bondadoso bucólico que está con los niños pero en el fondo no gobierna en el fondo no manda y en el fondo lo que realmente sí existe y todo el mundo se da cuenta es que tenemos ocho meses de escándalos de corrupción uno tras otro el promedio más o menos para que empezase a descomponerse un gobierno en el Perú era un promedio muy corto era más o menos alrededor de dos años y medio cuando empezaban a aparecer ya los problemas y se hacía evidente que un gobierno peruano tenía dificultades dos años y medio bueno aquí desde desde el día uno comenzó la descomposición la corrupción y todos los escándalos que están ahogando al gobierno y no por culpa de sus opositores una de las cosas que tú has señalado al iniciar tu exposición es muy importante no hay nadie al frente no hay no hay un grupo malévolo no hay un líder pérfido o perverso que está tras esto simple y llanamente es el desmanejo el que se le fue de las manos el país que terrible no que terrible pensar que una mayoría del país eligió quiso ver en este gobernante el cambio pero sin embargo nada de eso ha pasado y lo que algunos temíamos está sucediendo muchísimas gracias Fernan por estar con nosotros gracias por tu breve comentario sobre este aspecto en el que nosotros generalmente no entramos porque no es nuestro rubro pero creo que la situación del país en estos momentos lo amerita muchísimas gracias por estar con nosotros muchas gracias para ti pero que fuerte ver estas imágenes yo no sé si ustedes no se han sentido claro que ha habido varias falsas alarmas de que se saqueaba aquí se saqueaba allá incluso se corrían las voces en los centros comerciales en los mercados algunos comerciantes desesperados comenzaban a cerrar sus locales pensando que iba a venir la turba esta a sacarles a romper los vidrios y a sacar todo lo que pudieran felizmente a veces esos rumores no se han llevado a cabo pero que terrible ver por ejemplo como tanta gente entra a un pequeño supermercado de un emprendedor que le ha costado tanto esfuerzo levantar ese ese pequeño espacio que hace que se mantenga que hace que salga adelante miren cuando vienen una turba no porque son desadaptados delincuenciales para sacarse todo lo que pueden romper todo lo que está a su paso es increíble y además la desprotección en la que se encuentran los mercados los centros comerciales el mismo macro este inmenso mercado mayorista que entren como Pedro por su casa a sacarse lo primero que piensan en el trago las cajas de cerveza no es es ya aprovechar de una situación gente que hace mucho tiempo no ha tenido lo suficientes no se siente patriota no se siente identificado lo único que buscan es aprovecharse de la situación el desempleo la delincuencia en aumento cuántos delincuentes no habrán infiltrados en todas estas marchas tratando de sacarle una tajada lo suyo qué pena me ha dado ver eso en San Juan del Urigancho en Villa El Salvador en Villa María del Triunfo terrible en ocho regiones de nuestro país desangrándose por todos lados con un costo de vida terrible con te vas con veinte soles al mercado y lo que antes podías comprar con veinte soles ya no lo puedes comprar he visto cómo están desfalleciendo las pobres señoras de los comedores populares que ya no tienen cómo ni siquiera pueden comprar el gas que se ha puesto carísimo no pueden comprar las verduras porque todo ha subido increíble ustedes se imaginan un señor un obrero que gane un sueldo mínimo al mes ochocientos soles y de ahí novecientos soles y de ahí tiene que sacar para el colegio para el gas para la luz para los cuadernos para la movilidad de sus hijos para la lonchera para el desayuno almuerzo comida saben ustedes lo que es hay gente que es realmente héroe en este país héroes esos son los héroes que no se merecen el gobierno que tenemos ahora no nos merecemos este gobierno y esperemos que todos abramos los ojos y no creamos en el primer outsider que se aparece si fuera una persona que tuviera un manejo que hubiera no sé pues que estuviera muchos años ya en la política que hubiera demostrado ser honesto que hubiera demostrado que sabe manejar grandes empresas por lo menos que sepa gerenciar por lo menos una empresa podría gerenciar el país pero nadie sin experiencia puede hacerlo un país es difícil de manejar un país sobre todo tan complicado y con tantos encontrones culturales como es el país como es el Perú una lástima ver a nuestro país así pero esa es la realidad que no he querido dejar de mencionarla hoy día pero nosotros hacemos un programa de espectáculos que finalmente es periodístico también nosotros tenemos a Mónica Cabrejos que es nuestra invitada acá como estás ella ha escrito este libro que ha causado harta controversia mujer pública y sobre eso vamos a hablar con ella bueno entremos al grano Mónica Cabrejos y tu libro mujer pública aunque mucha gente ha dicho que ella ha contado algunos pasajes para marquetearse y para vender el libro pero creo que finalmente cuando uno escribe un libro es como una especie de catarsis primero segundo uno tiene que vender un libro no para que se mosquee en las librerías uno escribe un libro para que se venda es como yo no hago este programa solo porque me divierte y me entretiene hago este programa para que lo vea la gente no para que lo vea solo mi familia ¿qué haría yo si solo mi familia me ve? no pues no me sentiría satisfecha Mónica ¿cómo estás? ¿qué tal se está vendiendo el libro? bastante bien muy muy bien entiendo que hay mucha atención sobre el libro porque hemos tenido una semana muy dura en cuanto a exposición pero primero que nada yo tengo que contarte por qué yo hice este libro eso cuéntame ¿por qué hiciste este libro? este libro está claramente impregnado de mi visión y de mis experiencias como mujer en el Perú siendo una mujer de clase social baja porque mi familia ha sido muy pobre porque tú empiezas contando además pasajes de tu niñez y de tu mamá y cosas que te marcaron correcto dos siendo una mujer afrodescendiente que significa una doble carga y tres siendo una mujer con una personalidad que no se ajusta a los estereotipos de la sociedad porque hay un recorrido a lo largo del libro que sé que has leído y te lo agradezco porque solo así puedes opinar de un libro leyéndolo y es mi visión netamente está cargado de experiencias de experiencias personales vividas hechos reales los personajes no pueden llevar nombre y apellido porque si no el libro se convertiría en una denuncia y las denuncias no se hacen a través de un libro ni a través de un programa de televisión las denuncias se hacen en las instituciones que deben hacerse para atenderse yo hasta el día de hoy hay dos casos que han sido los más sonados en los medios que es el caso de Durmiendo con el Enemigo el capítulo de Durmiendo con el Enemigo del famoso productor al que tú llamas el productor así es y la pregunta sería aquí Magali ¿cuántos productores existen en la televisión peruana? muchísimos muchísimos ¿cuántos productores patanes existen en la televisión peruana? ahí vamos ¿cuántos productores brutos y sin escrúpulos existen en la televisión peruana? varios muchísimos ¿cuántos no tienen ética periodística ni personal? muchos yo he votado a un par que ahora productores y que antes eran reporteros sin ética periodística y sin ética personal sin ética personal a eso los voté y luego se se imagina qué clase de productor y a un reportero corrupto que se convierta luego en productor ya sabes tú qué clase de programa haría sí es que creo que todos lo vemos todos lo vemos cada día qué clase de programa hacen pero independientemente de eso creo que quien se pone la corona solo es de alguna manera quien tiene la conciencia sucia porque hay que recordar si nos ceñimos a los hechos reales que han pasado por mi vida y por mi carrera periodística que el programa enemigos públicos en el que yo trabajé tuvo dos etapas en una etapa fue el productor Martín Suyón que es el productor de Beto Ortiz así es y que yo considero un amigo personal y que me lo único que tengo que decir es que es una excelente persona y un excelente profesional y la siguiente etapa es en el que ha sido productor el señor Martín Arredondo claro tú trabajaste en la segunda etapa yo he trabajado en las dos etapas así sí yo trabajé con Beto y con Aldo en el año sí pero si dices que Martín Suyón es un caballero ya que consideras un amigo evidentemente ya lo estás descartando así es pero también hay que decir algo Martín Suyón no salió a golpearse a chicotearse a decir soy yo el protagonista de esa historia salió otra persona que su nombre es el señor bueno señor Martín Arredondo y solo se sentó y se adjudicó la corona de ser el protagonista cuando no hay ningún nombre dime que por ahí yo he puesto en el capítulo M Arrechón M Arrechoncho yo no he puesto ningún nombre o sea solo he puesto el productor pero si has dado las pistas necesarias como para que todos lleguemos al punto de de identificarlo yo no me puedo hacer responsable de lo que piensan los lectores yo me hago responsable de lo que escribo así como las personas que se han ido es que lo que pasa es que tú también te has cuidado porque no quieres que te den una demanda por difamación no porque en realidad más que por una demanda Magali el libro no ha tenido nunca la intención de señalar a fulano es exponer cosas que son reales hay algo que a mí sí me llama la atención de cuando tú entras a trabajar en esta nueva etapa que supongo que yo digo primero si tú te sentías tan acosada por este al que tú llamas prepotente patán esa escena que tú cuentas acá que realmente me parece tan bochornosa esta que tan nauseabunda nauseabunda total porque eso es nauseabundo comportarte así es asqueroso esto donde esta parte que no sé de verdad yo te la cuento decirla esa parte donde él te ve a ti como medio a contraluz exactamente así como si yo estuviese parada allá él sentado donde está oscuro y yo acá con las luces del estudio y a contraluz en la minifalda se trasluce pues las piernas y la entrepierna él mira y en el corte yo avanzo y el productor que aparece en el libro que no existe en la vida real salvo que él quiera adjudicarse el nombre dice la siguiente grosería así a voz en cuello a su que tal papasa delante de todos y genera obviamente las risas de todos las risas pero unas risas incómodas porque mucha gente sabía que eso no es correcto pero además no es solo eso acá tú dices que la frase que lanzó tan grosera fue acompañada de un tocamiento a sus partes genitales así se hizo o sea estaba evidentemente tenía una erección mira esa es una de las tantas y ahora tú me preguntas por qué yo no hice nada uno porque en ese momento yo no estaba tan como decirlo tan sensibilizada respecto al tema del acoso porque era de alguna pero él te comienza a hacer la vida imposible cuando tú no cedes a sus insinuaciones a sus invitaciones y eso es justamente el acoso porque cualquiera estamos en un mundo donde todos podemos decidir si yo quiero te invito a salir a ti si tú quieres me invitas a salir a mí incluso en el trabajo y si yo te digo que no ok no quieres salir y mañana seguimos trabajando o sea no creo que eso tenga que romper una relación laboral la experiencia que yo cuento en ese libro es que el no constante de las reiteradas invitaciones que él te hacía invitaciones que me hacía era al día siguiente no me saludaba me trataba mal hasta ha llegado a mentarme la madre pero tú que tienes un carácter tan fuerte Mónica digamos no lo cuadraste delante de todo el mundo lo cuadré más de una vez delante de todo el mundo es más después de la grosería de la papasa yo pensé que tenía los ojos llenos de lágrimas por la vergüenza porque una cosa es que te lo digan delante de todos y que todos sean hombres y que todos se rían lo cuadraba y le decía lástima que tú solamente vas a estar en la tribuna de los que miran y está relatado ahí y esa es una de las muchas y fueron en el último año ¿cuánto tiempo trabajaste junto a este productor? dos años dos años y tú dices por ejemplo acá que cuando subías a la oficina de los gerentes de producción y que te preguntaba cómo estás cómo te sientes tú nunca lo delataste nunca quisiste contar lo mal que te sentías no estaba segura porque ya en ese momento yo ya no trabajaba para el canal yo trabajaba para la empresa este señor pero igual es un programa contratado por el canal pero creo que es una constante en todas las personas que hombres o mujeres que atravesamos situaciones como esta es que tenemos la sensación de que nadie nos va a creer y es verdad nadie te cree tengo 46 años lo cuento en un libro y sigue existiendo el mismo talante de nadie te cree porque eres tú quien lo ha provocado porque eres tú la que se siempre hay una situación extra para que no te crean pero por ejemplo acá si yo noto o alguien me viene a contar que alguien está acosando a alguien inmediatamente de hecho me voy a enterar tú eres mujer y tu co-conductor nunca se enteró Magali tú eres mujer estás sensibilizada con el tema pero así no estuviera sensibilizada esto me hubiera pasado digamos cuando yo recién empezaba en la televisión de hecho que hubiera mandado todo a rodar y me hubiera alargado y Magali cuántos años estaba yo sin trabajo pero o sea hay que ir vamos a hacer memoria de algo tú lo hacías un poco por mantener tu trabajo no en realidad fueron ya los últimos meses del contrato yo no no estaba ni tan sensibilizada con el tema uno pero la humillación que te hacían pasar no te tocaba yo ya no quería yo no iba a continuar trabajando ahí dos años sí pero en el primer año no fue así no 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 en el primer año que yo trabajaba para el canal no fue así en el primer año todos éramos empleados de la misma jerarquía y la persona el productor no era así y es cuando ya se convierten en productora en casa productora y generan todo un un movimiento para tener el poder que la situación cambia notablemente y creo que todos los que trabajaban dime y el co-conductor nunca se se percató se dio cuenta hoy se percató en algún momento pero no era el mismo tiempo de ahora Magali ahora hay una política hay políticas institucionales y empresariales respecto al acoso laboral que no te lo permiten en ese momento hace más o menos probablemente más de una década no era así ya estaba pero de que se daban cuenta se daban cuenta se hacían en locos se hacían los ciegos que es otra cosa diferente falta la sensibilidad porque para probar el acoso es señor disculpe ¿podría repetir lo que me ha dicho para grabarlo? porque si no tú no tienes forma de probar las víctimas de cualquier tipo de acoso tienen que llevar una prueba ahí tenemos el caso de Magali Solier tenemos varios casos sonados incluso de acoso en la calle que si tú no tienes un testigo del momento en el que te están sobando no funciona porque es la palabra del contra la tuya o me equivoco sí pero tenías varios testigos por ejemplo de este hecho y tus compañeros tus camarógrafos quién iba a hablar ahí si hasta el día de hoy solamente mandan mensajes internos diciendo yo te apoyo yo te creo no sé no sé es mi manera de pensar yo no me puedo poner en tus zapatos porque evidentemente tenemos historias de vida diferentes diferentes pero creo que yo cuando me he sentido mal yo por menos de eso he renunciado y he pateado el tablero y me he largado de cualquier lado sin importarme si mañana tenía o no tenía que comer y si no me hacían caso y si no me creían pues igualito me largaba y así me he quedado yo mucho tiempo sin trabajo porque yo todo lo que he logrado en mi carrera poco o mucho lo he logrado por mí no porque me acosté con nadie ni porque le pasé la mano a ningún productora ni a ningún conductor ni porque me iba a emborrachar con ellos porque yo con eso no me gusta yo me emborracho porque yo quiero hay una parte donde acá dice que la parte para que te consideren como parte para que me gane la confianza para que te dé la confianza tenías que emborracharte hasta perder la conciencia así es esa fue una de las cosas que me dijeron cuando recién ingresé y hay otra parte también donde una asistente de producción encuentra una conversación en facebook entre el productor y una reportera novata que acababa de ganar este casting que hicieron ellos buscando una reportera y unas conversaciones calentonas quería esto decir que él a la chica la convenció o sea ganó esta chica por otras razones mira y como sería la situación de incomodidad de muchos que copiaron esos mensajes y los enviaron a todos en el grupo gente de su supuesta confianza porque todos estaban hartos de lo mismo pero nadie se queja nadie habla porque tienen miedo a eso a que nunca más los vuelvan a contratar no pero es terrible porque no podemos seguir callando seguir callando ni podemos seguir haciendo amén a todo mi gente se tiene que seguir sintiendo en ciertos cargos superiores o con cierto poder para someterte a ti a sus bajas pasiones pero Magali sigue pasando en todos los ámbitos eso es cierto sigue pasando en todos los ámbitos y así tú te quejes y te vayas no te lo quita nadie porque ya lo viviste porque también a veces se entiende que en televisión yo no sé por qué hay mucha gente que entiende que tiene que pagar un derecho de piso pero no trabajando y chambeando sino que lo tiene que pagar en la cama de algún productor y eso no es así y definitivamente no es así y yo creo que ahora las cosas han cambiado a mi largo de mis años en carrera venir a chicas a rogar por una oportunidad y ofrecer todo con tal de que le den una oportunidad pero mira si una mujer va y toma la decisión de ofrecer todo por una oportunidad y la persona lo toma y el otro lo toma está bien pero si una mujer no está dispuesta a dar todo por la oportunidad no tienes por qué tratarla mal no tienes por qué maltratarla no tienes por qué disminuirla profesionalmente no pues no hay por qué simplemente no y ya vamos a escuchar lo que dijo Martín Arredondo esto bueno escuchar no porque es de otro programa y no lo puedo decir pero ¿quién lo ha mencionado él? él declaró para creo que tú lo has mencionado yo lo he mencionado porque dije que todas si uno comienza a sacar sus cuentas Mónica enemigos íntimos la segunda etapa ya no estaba Beto ya no estaba Martín Sullón pero mira en la historia de televisión claro todos sabemos que quién tú sabes entre canales es así si por qué Martín Sullón no salió porque Martín Sullón es un gran amigo además lo que pasa que a él esto le salió mal él dijo niego tajantemente todo lo que se insinúa me someto a todas las pruebas y reuniones a todos los que me llame en Poder Judicial me hicieron la mujer para corroborar lo que estoy negando ¿no? ¿qué más dijo? que yo lo había invitado al cine dice sí a ver ella fue la que me invitó al cine ese hecho es cierto yo fui con Marco Rodríguez éramos tres personas en el cine yo nunca me insinué nada donde hay un tema delictivo yo quiero rechazar cualquier tema delictivo involucrado en mi nombre pero lo graciosísimo fue que él bien seguro de sí mismo afirmando esto y sale este chico exproductor de ese programa Marco Rodríguez a decir que todo era cierto puede poner el Twitter de dice todo lo al minuto dijo todo lo que dice Mónica Rosa Cabrejos Basalo es cierto besos o sea salió y lo desmintió y yo no sé a ver ¿quién queda mal? Marco ha trabajado conmigo y Marco ha tenido una experiencia totalmente diferente a la mía hemos compartido muchas cosas en el tiempo que hemos trabajado juntos y yo le agradezco la valentía porque hay muchas otras personas que me han escrito por interno y bueno ¿qué te han dicho? te apoyo yo lo sé te acompaño en la lucha pero obviamente pero sin decir exacto pero es porque justamente yo pienso justo en eso que es que tienen miedo a que no las contraten más porque te consideran conflictiva esa es la verdad a mí me consideraban conflictiva porque yo no atracaba a mí me consideraban conflictiva porque me decían ponte la camiseta pero bájate el calzón no me pongo la camiseta y me quedo con el calzón puesto y esa es mi posición y yo tengo todo el derecho de elegir con quién me acuesto y con quién no y si con fulano no quiero pues no quiero y si es el jefe y él no lo puede aceptar pues qué pena la verdad pero es una pena también que eso no se haya hecho público porque creo que tantas reporteras si tú eres un productor que tiene cierto poder de decirle tú te quedas a trabajar tú te vas entonces yo creo que muchas reporteras se han podido sentir acosadas digo de repente por este este persona seguro seguro que sí y yo no sé si el señor Martín Arredondo ha tenido algún antecedente yo en realidad ahí está un día el productor no, eso es lo que tú dices es lo que yo digo y es lo que él dice yo con el señor Martín Arredondo honestamente nunca lo he invitado al cine aunque creo que una buena película hubiese sido El Depredador bueno si tú lo llamas de esa manera no, no, yo no lo he llamado yo he dicho que la película adecuada para ir al cine con Martín Arredondo sería El Depredador él dice que no puede sentirse aludido en una narrativa donde no soy mencionado con nombre y apellido pero sin embargo sin embargo salió él a decir y a defenderse y fue y se sentó esa es la mejor parte es cierto no te tienes por qué sentir aludido porque han habido otros productores que han trabajado conmigo y hay muchos productores en la televisión sí, pero pero si tú vas y te pones la corona el capítulo exacto es más bien dirigido o sea no hay que ser muy Magali pero deja que la gente lo lea y lo entienda y si de repente consideran a otro productor lo que pasa es que la gente común y corriente de a pie no sabe muchas de las intimidades de los programas no sabe de repente quién es el productor de tal o cual programa los productores a veces están detrás de cámaras detrás del artista y a veces son no son conocidos es verdad pero yo creo que la gente tiene que leerlo y tiene que entender lo que mejor le parezca y este capítulo el capítulo más que te ha generado muchísimas críticas e incluso cuestionamientos es el capítulo viola fácil el capítulo no entiendo no entiendo el porqué de las críticas porque nadie está libre de una institución como esta así es pero antes de terminar el tema Martín Martín Arredondo como productor alguna vez te acoso en este momento no podría decirlo porque tú no eres una institución pública y si en algún momento como bien lo ha dicho él mismo si hay la intervención de una fiscalía ¿y tú crees que una fiscalía intervendría ahora? no sé de repente hay que buscar antecedentes hay que buscar otras denuncias hay que investigar aunque yo honestamente no puedo asegurar una cosa así porque no tengo las pruebas han pasado más de 12 o 13 años que yo he trabajado con él no tengo una buena relación con él tengo un muy mal concepto de él tengo un pésimo concepto de él como profesional y como persona no puedo aseverar en televisión abierta que él es el protagonista del capítulo aunque él mismo haya salido a sentarse cuando uno dice no lo sé es también una forma de responder no lo he dicho no lo he dicho no sé he dicho que no lo puedo aseverar en televisión porque señalarlo es un delito ya pero y yo no soy tan buena escondiendo los delitos pero te puedo preguntar dime te sentiste acosada en algún momento durante tu trabajo en enemigos íntimos acosada profesionalmente sexualmente sí sexualmente sí ambas profesionalmente y sexualmente me sentí maltratada menospreciada buleada o sea como 20 cosas como similares a las que ha vivido Marquito que lo ha contado en su facebook abierto pero yo no puedo decir aquí en un programa de televisión abierta pero con decirme que en ese programa te sentiste acosada profesional y sexualmente creo que ya me estás respondiendo bastante he respondido lo que tú me has preguntado en el programa además sí me he sentido acosada me he sentido maltratada me he sentido humillada me trataron por parte de una o más personas creo que era un espíritu de grupo era un espíritu de grupo donde yo lamentablemente no encajaba y digo que no encajaba porque tengo una forma de ser distinta soy bastante defensora de mi punto de vista y por más que me digan que me calle no me callo esa es la verdad por más que me digan cállate no me voy a callar y digo lo que pienso respecto a todo y me he defendido públicamente estando ahí de algunas cosas que pasaban incluso en el estudio pero creo que ¿y qué te hacían? ¿te dejaban aparecer menos tiempo en televisión? ¿tus ideas las desechaban? bueno mis ideas desde hace mucho tiempo que no no eran tomadas en cuenta he tenido momentos muy complicados me fastidiaban por la edad me fastidiaban por el peso que si estaba gorda gordita 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 bajé de peso como ya no podía ser la gordita era la vieja y yo tenía 36 37 pero ¿cómo te van a decir la vieja? a ver que a mí me digan la vieja alguno de estos claro pero tú eres acá la jefa tú eres la que manda nadie te lo puede decir pero yo he tenido que lidiar me dicen la tía desgraciado como si no supiera yo he tenido que lidiar con todo eso pero con cariño y no he sabido lidiar con bastante correa ancha hasta que ya los maltratos fueron más grandes Martín alguna vez te invitó a salir varias veces Martín Arradondo varias veces pero en grupo para emborracharnos para pasarnos una super noche espectacular unas chelas los fines de semana pero a mí no o sea yo salía muy tarde de trabajar y no me provoca además yo creo que el trabajo y el placer no tienen que juntarse a mí particularmente no me gusta salir a tomar con gente con la que trabaja muy pocas veces pero si era un programa de lunes a viernes y se terminaba el programa a las doce doce y media más terminaba a veces una y media y a esa hora se iban a grupo y que mañana al día siguiente no había bueno no sé yo paso yo soy a mí no me gusta pues qué hago no me gusta y cuando lo hago lo hago con las personas que yo elijo es sencillo bueno es una cuestión que nosotros todos tenemos uno elige uno elige con quién conversar uno elige con quién acostarse y uno elige lo que quiere hacer ¿y por qué elegiste ir a la invitación que te hizo este paquetito a una casa de playa en Asia? porque consideré en ese momento que era lo adecuado porque este personaje que estaba ahí era un personaje digamos que tú conocías mucho era tu amigo no era mi amigo pero lo conocía muchísimos años era amigo de mi ex enamorado de mi expareja él ha ido varias veces a mi casa cuando era pareja de mi cuando yo era pareja de mi ex hace uff tenía 21 años tengo 46 ¿y qué te hizo en qué momento comienzan o retoman esa amistad? me escribe este personaje me parece que un año nuevo del 2021 y me empieza a hablar y me cuenta que quiere escribir un libro de sus experiencias y que esto que me lleva a almorzar vamos a almorzar y me pareció o sea la verdad que yo no lo conocía mucho ¿y fuiste a almorzar con él? fui a almorzar con él un domingo yo nunca lo había conocido mucho o sea siempre el que era mi pareja nunca permitía que yo esté mucho tiempo con sus amigos porque asumo que eran cosas que ellos tendrían que resolver yo era chiquilla así que nunca conversé con él tampoco no teníamos nada en común me invita a almorzar y bueno ahí me empieza a contar un poco del libro que aquello que para aquí me dejó en mi casa todo bien al día siguiente que me deje en mi casa me lleva un postre y ahí ya yo me doy cuenta que la cosa no era por el tema laboral ¿no? no era por el libro exactamente me volvió a invitar a salir a almorzar y en el almuerzo le dije oye tú me estás tirando maicito y me dijo no sí que no que sí que pero conóceme que eso bien te voy a conocer porque no lo conocía y lo conocí ahí está el capítulo y de ahí fue la invitación no 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 de ahí me invitó a almorzar con su hijo ya porque su hijo cumple años cerca al mí una cosa así fuimos a almorzar los tres se presentó imagínate que te presenta alguien te presenta a su hijo que es lo más sagrado que tiene tú no tienes motivo te inspiró confianza exacto tú tienes motivo para desconfiar ya me había hecho la invitación y yo le dije que lo estaba pensando después de eso él y yo tenemos una conversación y donde le digo bueno yo te soy honesta si tu invitación es para tener sexo tienes que saber que no estoy segura de querer hacerlo contigo porque no te conozco yo tengo mis propios procesos me tomo mi tiempo y me dijo está bien estoy de acuerdo contigo yo tampoco tengo esa intención tú me caes muy bien me gusta tu compañía me gusta tu forma de ser podemos dormir en cuartos separados porque la casa tiene tres habitaciones una cosa así y si es así lo acepto y así fue llegamos estaban sus amigos la pareja que eran los dueños de la casa yo entré a mi cuarto él entró a su cuarto nos vamos a la piscina quedaba en la terraza y ahí había como una un buen diálogo todo porque por ejemplo tú publicas ese día esta foto con la botella de vino rosado la copa la botella de vino rosado que dices en el libro que tú llevaste pero esta foto te la hace él el personaje el personaje de acá ajá y esa es la casa del kilómetro 97.5 de los corales que no recuerdo exactamente el número de la casa que eran los dueños de la casa ya y esa foto entonces hasta ahí todo bien hasta ahí eso 6 y 40 6 y 40 de la tarde ya o sea falta más o menos yo pierdo la conciencia a las 8 o sea estábamos próximos a que todo suceda tú cuentas también que que ibas hablando con él tomando su vino comiendo tomaron otro vino y que se besaron en la piscina pero nos besamos antes nos besamos antes 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 de ese momento mucho antes pero tú confiesas que no te gustó si no me gustó y ese es mi derecho que no me guste alguien no me gusta no me gusta como besa por eso te dije tengo mis propios procesos no tengo química me cae bien como amigo pero no me gusta y ahí quedó no me gusta no me gusta y ese es también mi derecho y pensaste en algún momento decirle oye llévame a mi casa mejor no porque en realidad confiaba en que iba a respetar tu decisión porque eso es algo que nosotros habíamos hablado además él intentó avanzar la situación y yo decliné y es más yo estaba con otra ropa de baño bajé a cambiarme porque ya empezaba a correr aire y me puse esta ropa de baño entera y es una de las pocas cosas que me acuerdo ¿no? él desapareció de la terraza tú te quedaste sola yo me quedé sola estaba con el teléfono y de pronto ya lo que recuerdo es muy confuso ¿no? o sea no puedo decirte bien qué pasó ni siquiera cómo bajé de la terraza porque él no estaba o de pronto o te sentiste mareada tú piensas que te sentiste mareada que el vino no, no no estaba mareada mareada porque lo que sentía era algo que no me permitía estar de pie o sea yo ya estaba casi desvaneciéndome por eso no sé exactamente cómo he llegado a mi cuarto porque yo he entrado a mi cuarto yo no he entrado ni lo he ido a buscar a él yo he entrado a mi cuarto tú has entrado por tus propios pies exactamente a mi cuarto yo lo último que recuerdo es que recogí mi libro recogí mi teléfono y recuerdo muy poco muy poco el camino de las escaleras no me acuerdo más ¿y te has despertado cuántas horas después? más o menos siete horas después me he despertado dos y treinta y ocho de la mañana y estabas desnuda estaba desnuda estaba transversal en la cama estaba como un bebé recién nacido no tenía dolor de cabeza no tenía olor no tenía aliento no tenía nada lo único que tenía era sed no me dolía la cabeza no estaba mareada no estaba cansada no tenía olor a piscina no tenía olor a axila no tenía olor a nada o sea recién me desperté recién había nacido es como literal me hubiesen reseteado yo me levanto me pongo un polo y voy a la cocina a buscar agua pero cuando yo me levanto encuentro los zapatos las sandalias y un short de él al pie de la cama del otro lado donde yo estaba echada entonces entro a su cuarto y le pregunto ¿qué pasó anoche? y me dijo nada no ha pasado nada ok entonces volví a mi cuarto a buscar mi teléfono porque no sabía dónde estaba y vuelvo a ver el short y los zapatos y digo o sea no tiene sentido que si no ha pasado nada la ropa esté acá y le vuelvo al cuarto y le digo ¿por qué está tu short y tus zapatos y tus sandalias en mi cuarto? y me dijo ¿qué? ¿no te acuerdas? no ¿qué pasó anoche? nada tuvimos sexo ¿cómo que tuvimos? o sea ya la cosa ahí y me dijo sí no me crees y entró a mi cuarto y entre las sábanas sacó la envoltura de un profiláctico y el profiláctico y ahí yo pequé ahí porque yo he debido arrancharle el profiláctico yo en ese momento ahí le dije tú me has echado algo en el trago se lo dije en la primera o sea ni siquiera lo dudé porque hay un detalle que él no había tomado en cuenta que es que yo soy dueña de mis deseos y yo antes de de tomar esa botella de vino yo ya sabía que no quería estar con él y eso no va a cambiar por más que yo tome 100 botellas de vino porque yo me conozco si alguien no me gusta no me gusta y luego te fotografías eso es al día siguiente ya yo me levanto él me dice ¿sabes qué me ofende? si se va yo me quedé en mi cuarto cerré la puerta yo ya no dormí me empecé o sea a revisar el cuerpo porque quería saber exactamente qué había pasado porque no tenía ningún recuerdo ninguno o sea nada nada de nada era como si hubiesen literalmente me hubiesen desconectado al día siguiente cuando yo escucho que yo ya había hablado con todas las personas que me podían ayudar y que me podían aconsejar yo salgo del cuarto y él me ve y me dice ay tú ya no debes tomar te hace mucho daño entonces yo agarré y le dije ¿qué pasó anoche? y me dijo ¿cómo que no? ¿qué pasó anoche? tú ya sabes lo que pasó no, no sé no me acuerdo me dijo nada que te emborrachaste y yo entré a tu cuarto a ver cómo estabas y tú te destapaste y me dijiste no puedo decir la grosería que me dijo quiero que me ya sabes qué y yo ay yo mira tú ¿estás en serio? le dije ¿no te da vergüenza a ti estar con una mujer borracha? ay si tú me pediste yo solo quería satisfacerte y eso ahí es cuando empieza la conversación en la cocina y yo le digo bueno tú sabes que yo me voy a hacer un examen toxicológico mañana que llegue a Lima ¿no? y me hago el abrazo así y me dice por si acaso yo no te echo eso yo no lo había visto entonces me empiezo a dar cuenta que mis brazos estaban así me empiezo a dar cuenta que me dolían estas uniones de los hombros y que me dolía la unión del glúteo y el muslo como si me hubiese caído sentada fuerte ¿no? como si me hubiese resbalado sentada bueno discutimos él se puso muy violento o sea la persona que era un ángel que era el hombre más educado y tranquilo la tierra no existía y yo le dije y yo reconozco que yo sé perder o sea yo sé que ya perdí porque además me dijo tú eres una mujer de 45 años ¿quién te va a violar? yo no quiero salir en el programa de Magali yo no he salido con fulanita por decirte ¿no? me mencionó una chica que no vale ni la pena que la vamos a meter en esto yo soy pituco yo vivo en Miraflores a mí no me gustan estas y gritaba como un loco entonces yo iba yo me di el peso la talla dije aquí pierdo ¿no? me metí a mi cuarto y me puse a llorar de la rabia ¿no? y de ahí hice la consigna de empezar a buscar pruebas me doy cuenta de que mi boca se había hinchado como está en la foto tenía la boca muy muy hinchada tenía la boca seca tomé más de 5 litros de agua durante todo el día orinaba muchísimo pero le has preguntado a algún médico luego si estos violafás y tienen estas consecuencias si tomé una muestra de orina en un frasco de café que conseguí no me la recibieron y uno de los al comienzo nadie sabía el doctor me dijo hazte metanfetamina anfetamina cocaína marihuana y benzodiazepina salió negativo ese fue el pero ya pues pasaron habían pasado dos días igual habían pasado 48 horas menos de 48 horas porque pero debe haber pastillas que el rastro se borra se borra las 6 horas eso lo averigüe yo después porque no habían cosas que no concordaban entonces empecé a averiguar empecé a averiguar ¿por qué tomas fotografías de la cama? porque ahí no sé si se llega a ver hay un pie que está en el medio de la cama como si hubiese sido como si hubiese tenido como grasa como si alguien hubiese caminado sobre la cama y era una quinsa y era una cama grande eso estaba al medio de la cama y yo no había caminado en la cama menos en el estado en que estaba era obvio que alguien o sea yo te digo lo que yo pienso que pasó pienso parte de esta droga que yo menciono en el libro es que te genera un coma ya hace que tú pierdas la conciencia eso es una de las cosas ¿y ese paquetito qué es? yo obviamente me quedé en las 24 horas y mi única consigna era conseguir una prueba porque yo sabía lo que había pasado encontré fuera del cuarto donde durmió este personaje que es el amigo de los dueños de la casa este no sé si lo llega si se puede acercar es como acércalo más un poco más de una pastilla es como si hubiese sido un cuadrado y que la hubieran molido ajá lo hubiesen partido para separar lo que probablemente me habían dado tampoco encontré quien la pueda analizar ¿hasta el día de hoy lo tienes? no ¿nunca la mandaste a analizar? no pude es que yo estábamos en plena segunda ola así con las justas me recibieron hacerme el análisis y no me recibieron la muestra que yo traje porque me dijeron que aquí solamente puedes tomar un toxicológico si la enfermera te va a orinar pero no me importa le dije no, no quiero como prueba solo quiero saber que hay aquí no, tienes que orinar delante de la enfermera si no, no te lo reciben y yo tengo el examen toxicológico yo me hice claro, pero el examen ya te sale negativo en todo y esta prueba nunca llegaste a saber qué cosa era yo después averiguando me enteré que era el famoso GHB conocido como viola fácil que no deja rastros cuando tú te levantas ya no está en tu cuerpo pero qué terrible para un hombre digamos dopar a una mujer y en estado inconsciente poseerla o sea lo que no puedes poseer por voluntad de ella hacerlo así sí es terrible pero creo que es más terrible para la mujer y en esa casa de Asia tú estuviste con papelito Cáceres me pones en una situación complicada Magali porque creo que el lugar no es un programa de televisión yo daría honestamente cualquier cosa porque siquiera yo tenga la esperanza de que algún día se va a hacer justicia conmigo o sea si yo supiese que en este momento diciéndolo voy a obtener la posibilidad de que sea justicia yo he consultado con varios abogados y varios abogados me han dicho que en este país lamentablemente incluso tengo el caso de una chica que se despertó en una situación similar con el violador encima y no el violador sigue libre y ella sigue luchando por demostrar que fue drogada no te puedo responder eso pero porque sé que que no es el lugar pero si me si sueño porque es un sueño en este país la justicia es un sueño que alguien intervenga y que se inicie una investigación y yo frente a una fiscal no tendría ningún problema de decir quién es la persona que me drogó y que además yo tengo algunos videos porque así como tengo esa fotografía también tengo algunos videos de la persona que estaba conmigo esa noche ya eh todas bueno todas las las pruebas apuntan a él no apuntan a que es él pero él por la descripción que tú haces no tan cercana vas descartando nosotros hablamos con él como creo que hay otros medios que también lo han interrogado sobre esto en el libro de Mónica la persona que indica que se habla serías tú es una situación muy fea de que ligue mi nombre a un acto delincuencial de esa naturaleza como la que describe yo estoy totalmente ajeno a una situación de esa naturaleza totalmente entonces es es terrible que mi nombre esté vinculado a eso pero estoy muy tranquilo porque no tengo absolutamente nada que ver ¿la invitaste hasta el sur? ¿la invitaste hasta Asia? no te puedo contar eh no solamente responde mi sí o no si la llegaste a invitar es que no te puedo no la verdad no no debo hablar de eso ella no me ha mencionado ¿y si ella dice tu nombre? sería muy bueno que lo diga que diga la autora del libro a quien se refiere pero esa persona que describe no soy yo pero si ella tuviera las pruebas de que si eres tú la persona ¿tendrías una acción legal o qué responderías después de eso? no puede existir ninguna prueba de un delito que yo jamás en mi vida podría cometer siquiera ¿nunca drogaste a Mónica? ¿nunca tuviste abuso sexual con ella? o sea no podría yo drogar a una persona no podría abusar de una persona es imposible es imposible yo creo que realmente uno nunca termina de conocer o sea a una persona pero la gente que me conoce sabe que eso es algo imposible lo que me resulta extraño es que él no quiere responder porque es tan fácil decir no, yo no fui esa persona no, yo no estuve con ella es que quizás pero él no dice es que quizás hay videos de la persona quizás hay videos en el condominio quizás los dueños de la casa saben quién es la persona que me llevó quizás hay incluso hasta una multa de tránsito con una fotografía quizás ahora te voy a dime, dime si, las preguntas que muchos están haciendo porque te han criticado por un lado porque han dicho que esto es una estrategia marquetera para promocionar tu libro que ¿por qué esperaste tantos años para contarlo? no, no hay mucho tiempo son 14 meses a mí me pasó el 23 de enero del 2021 no son tantos años y yo creo que a las personas que han pasado por una situación como esa y en ese momento que pasó cuando llegaste a Lima fuiste a buscar laboratorio ¿en algún momento se te pasó por la mente ir y denunciarlo? sí, sí cuando yo fui a recoger los exámenes estaba con un abogado porque nosotros teníamos la certeza de que iba a salir positivo o sea él me dijo el abogado me dijo hazte el examen toxicológico y voy con el abogado a recoger los exámenes para ir a denunciar y te salió negativo así es pero no importa con eso ir y contarle a la policía lo que te había puedes ir a hacerlo pero tú y yo sabemos que no va a pasar cuál es el resultado así es estaríamos exactamente en el mismo punto que hoy preguntándome por qué no lo hiciste por qué te demoraste por qué no denunciaste yo jamás la drogué yo jamás esto claro estaríamos exactamente en el mismo lugar porque hay muy pocos casos salvo por ejemplo el caso de Macarena Vélez que tuvo la bendición de que el psicópata hizo una historia y lograron los admiradores y los medios grabar la historia claro el caso diferente fue Polidávila que se tuvo que ir a Argentina sin lograr justicia ¿no? y así y así n personas exactamente pero tú has dicho que hay una diferencia que la gente le ha creído más a por ejemplo a Emilia Drago está feliz que denunció algo así en un libro lo contó en un libro pero tú dices que a ti no te creen ¿por qué cree que la gente no te cree? la gente no no es que no me crea o porque has pasado de haber sido vedette algunos piensan que a las vedettes de pronto sí hay licencia para atacar vedettes no no es que a mí me dicen yo te voy a decir una cosa Magalia a mí durante todo este tiempo me dicen pero a Mónica Cabrejo se lo han hecho como si yo fuese superhéroe como si yo no fuese un ser humano yo Magali en este momento podría poner tú siempre has dicho que eres una mujer que vive tu sexualidad plenamente así es y la sigo viviendo y que decides con quién te acuestas con quién no te acuestas y si yo me acuesto y eso te da un empoderamiento diferente pero un empoderamiento diferente es muy diferente Magali a que yo en este momento con mala fe con insanía me acerque y ponga dos gotitos en tu vaso y te deje acá a merced claro porque uno puede ser muy empoderada mientras uno no lo vayan a dopar mientras no pierda la conciencia y fui tan empoderada que le dije que no que no quería que estaba bien que seguíamos siendo patas que no corría la situación que no avanzaba y ese es mi derecho pero hay hombres que no aceptan un no como respuesta y eso es un delito y eso no se tiene que así es y eso no se tiene pero es que eso se ha normalizado eso no se tiene ni que normalizar ni que se tiene que confundir cuando una mujer dice no incluso con el calzón en la mano es no lo que pasa es que vivimos en una sociedad donde es pero si tú pero si tú fuiste te pusiste en bandeja pero si tú usas minifalda pero mira los escotes que usas es como si estuviéramos diciendo violenme violenme y no es así 14 meses vengo escuchando lo mismo yo ya asumí que no hay justicia yo ya lo asumí y que voy a tener que vivir con esto el resto de mi vida así porque es muy probable que ninguna fiscalía habrá ninguna investigación y que a partir de o sea desde ese día yo soy otra persona nada me devolverá ni siquiera verlo preso me devolverá al 23 de enero del 2021 yo ahora estoy en un proceso de sanación estoy en un proceso de cambio estoy en un proceso de adaptación y solo deseo que a nadie más le pase ni a hombres ni a hombres no heterosexuales ni a niños que no le pase a nadie porque nadie tiene derecho a vulnerar tu cuerpo si tú dices no es no y si a ti no te gusta el no qué pena estás delinquiendo no acepten no te quedes callado porque el silencio es el mejor cómplice de los violadores y de los acosadores así es Mónica me permites un ratito que voy a mención y vuelvo con un breve corte y regresamos al set con Mónica Cabrejos Mónica ya nos vamos del programa hemos terminado esta conversación agradecerte por dejarme explicarte un poco qué significa mujer pública para mí y nada decirle que está en todas las librerías y nada más y que a quien le guste pues le agradezco y quien no qué pena porque callada no me voy a quedar más me parece perfecto nunca tenemos que quedarnos calladas y esa es la gran lección que tenemos que aprender jamás callarnos alzar nuestra voz siempre muchísimas gracias por su atención los dejo con ATV Noticias será hasta el día de mañana buenas noches bye bye no me voy a quedar más